Ahora vamos a continuar viendo un par de aplicaciones de los objetos inteligentes de Photoshop. Una la vamos a utilizar para reducir ruido de nuestras fotografías a ISOs altos y la otra la vamos a utilizar para generar largas exposiciones de forma digital. O sea que utilizando varias exposiciones más cortas para sumar esas exposiciones y generar una exposición mucho más larga. Ahora vamos a empezar con la reducción de ruido. En este caso tenemos aquí cinco fotografías del mismo lugar, misma hora, misma exposición, todo igual. En este caso es Funes, esto es en los Dolomitas italianos. Vamos a ver un poquito los detalles de esta fotografía. Está hecha ISO 1600, 25 segundos, f2.8. Las cinco fotografías están igual hechas y bueno, como vamos a ver ahora, cuando las ampliemos un poquito van a tener algo de ruido y mediante esta técnica, que es muy sencillita, vamos a conseguir eliminar la mayor parte del ruido de una forma más rápida y sencilla. Vamos a verlo. Abrimos las cinco fotografías. Aquí las tenemos las cinco. Vamos a juntarlas, a seleccionarlas todas. Vamos a hacer un revelado de todas. En este caso levantando sombras. Bajando un poquito las iluminaciones de esta contaminación lumínica. Un poquito de intensidad, claridad. Balance de blancos. Tampoco nos interesa mucho en este caso. Es un ajuste básico para que se vea bien la fotografía y sobre todo para que apreciéis que no es que tenga muchísimo ruido, pero tiene ruido, efectivamente. Estas cinco fotos. Entonces las vamos a abrir. Vamos a abrir las cinco. Se nos va a abrir en cinco archivos distintos y vamos a tener que unirlo como capas en uno solo. Esperamos a que se nos abran todas. Muy bien, aquí tenemos todas. Entonces seleccionamos la primera, la vamos a copiar. Vamos a hacerlo rápido. Cerramos. Cogemos esta. Copiamos. Cogemos esta. Y la pegamos. Cogemos esta. Y la pegamos. Esta la desbloqueamos. Esta de afuera ya. Aquí tenemos cinco capitas. Lo primero que hay que hacer con esto es alinearlas. Tienen que estar perfectamente alineadas. Y en este caso entonces vamos a ir a edición. Bueno, primero vamos a, lógicamente, seleccionar las cinco. Edición alineada que pasa automáticamente. Bueno, las tenemos alineadas. Y ahora, con las cinco alineadas y seleccionadas, nos vamos a capa y a objetos inteligentes, convertir en objeto inteligente. Esto le va a llevar un tiempecito, depende del horno que tengáis, más o menos, un minuto, dos minutos, depende. Hay que esperar con un poquito de paciencia. Podéis adelantarlo un poquito, si queréis, el vídeo. Yo tengo un guardador bastante potente. O sea, si le está llevando un tiempecito. Son fotografías 76 megapíxeles de 1810. Y, bueno, tarda un poquillo. Ya tenemos el objeto inteligente creado. Y ves que se nos ha convertido como un solo archivo. Aquí en este archivo están contenidos los otros cuatro. Y lo que vamos a hacer en este caso, vamos a ir a capa, objetos inteligentes, modo de apilamiento, promedio. Se me ha ido por aquí. Y promedio, aquí. Esto lo llevará también un poquito. No tanto como crear objeto inteligente. Pero ya veis lo que pasa. Como el ruido de las fotografías es aleatorio. Esto lo que hace es, de forma aleatoria, nos quita todo el ruido de la fotografía. Nos lo deja mucho mejor. Vamos a ver el antes y después. Paso atrás. Fijaos el ruido que hay. Y cómo lo deja. Como veis, le quita un montón de ruido. Con exposiciones, con más ISO aún, aún se nota más. Y la verdad es que queda un... Con muy poquito esfuerzo. Eliminamos todo el ruido de las fotografías nocturnas. Esto también sirve, por ejemplo, para arquitectura, para el interior de catedrales. Cosas así que no podemos utilizar el trípode. Queremos que disparar a la mano y tenemos que subir mucho el ISO. Por ejemplo, utilizar una ráfaga para hacer varias fotografías moviéndote lo mínimo posible y poder eliminar ruido de esta forma. Desventajas. Como veis, al estar realmente haciendo una especie de larga exposición, las estrellas se nos han movido. ¿Cómo solucionar esto? Muy fácil. Cogemos una de las fotografías, cualquiera de ellas, y le vamos a cambiar el cielo y ponerle el cielo de esa fotografía. Vamos a abrir, por ejemplo, la primera de ellas. La dejamos con los mismos ajustes. Abrimos. Copiamos. Copiamos. Y pegamos. Vale. Por ahora vamos a desactivar y vamos a hacer una selección del cielo. Vamos a utilizar la herramienta de selección rápida. En más. Vamos a hacer una selección así rapidita. Vale. Veis que esta parte de aquí se ha comido un poquito. Le damos en menos. E intentamos dejarla un poquito más ajustadita. Lo que podamos. Así. Un poquito mejor. El resto está medianamente aceptable. Vamos a hacer este poquito por aquí así. Vale. Ahí tenemos nuestra selección. Y ahora vamos a perfeccionar el borde de esta selección para hacerlo un poquito más mejor. Vamos a darle un poquito de redondeo. Así. Un par de puntitos. Y le pasamos el pincelillo por aquí. Por los bordes. Hacer un poquito más pequeño el pincel por esta zona. Más o menos. Así. Estas zonas de aquí. Que quedan un poquito comidas. Esto como funciona con contraste en algunos momentos no funciona tan bien como debería. Pero. En este caso nos va a servir de sobra. Así. Así. Vale. Yo creo que sí. Más o menos sirve. Esto habría que hacerlo bien. Rapidiz. Con calma. Y que quede perfecto. Muy bien. Pues aquí tenemos nuestra selección. Si pinchamos en el botón de máscara de capa. Nos va a crear la selección. Y si la hacemos visible. Aquí tenemos nuestro cielo acoplado. Perfectamente unido. Sin ningún tipo de halos. Ni imperfecciones. Y tendríamos nuestra fotografía con mucho menos ruido. Lógicamente en el cielo conservaría el ruido. Pero bueno. En este caso es donde menos nos importa. Nos importa que la parte terrestre tenga poco ruido. Que es donde vamos a trabajar más con ella. Para ganarle detalle. Ganarle color. Luz. Y en definitiva. Donde necesitamos que tener más rango dinámico. Más color. Y más detalle. Simplemente ya es combinarlas. Y ya tendríamos esta fotografía. Con el ruido eliminado. Preparada. Para empezar a trabajar.